Un mecanismo que la vuelve loca, ¿vale? Ahora os cuento un poco, la verdad que... Va siempre como para atrás, es gracioso, ¿no? Mola, 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 acaba un poco para adelante. Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo capítulo de Scrap Mechanic. Gracias por la acogida que tuvo el anterior capítulo, en el que esta famosa lanzadera se puso en marcha y la arreglamos y le pusimos alguna cosilla nueva. Antes de nada, permitirme que quite un momento el sonido este tan horrible que tiene. A ver, la música, por Dios. Ahí. Gracias. Vamos a volver. Perfecto. Ahora estamos perfectos. Voy a saludar a Franco Pérez, a DoggePlexGamerLel, Lel, así separado, desde luego esto, y a Elbegin 1999. Así que un saludo a los tres, gracias por haberme dejado un mensaje. Y nada, os invito a que me dejéis sus mensajes y comentarios por la parte de abajo con propuestas para seguir construyendo cosas en este parque de atracciones que tenemos tan chulo. De hecho, una de las construcciones de hoy, la principal, está basada en uno de vuestros comentarios, de uno de vosotros, que me dije, joder, pues buena propuesta, ¿no? Pero antes de nada, vamos a probar esta atracción que veis que tengo aquí, que es un poco rara. Pero bueno, me hizo gracia, así en un momento de tranquilidad, me puse a construirla, y es que, bueno, pues tiene su intríngulis, ¿no? Como veis, tiene una valla de seguridad que se cierra cuando se pone en marcha. Si le das al botón, pues simplemente baja, y se queda, pues para circular, ¿no? Para que puedan subir y bajar la gente que está en la atracción. Pero vamos, la vamos a poner porque ahora lo veréis, es bastante alta, y hace unos espasmos un poco raros, ¿no? Así que vamos a ponernos por aquí, y así la veis, la veis como funciona. Voy a enganchar, y mirad lo que hace. Tiene como un mecanismo que la vuelve loca, ¿vale? Ahora os cuento un poco, la verdad que... Va siempre como para atrás, es gracioso, ¿no? Mola, mola, mola. Ahora va un poco para adelante. Pega ahí de repente un subidón. Si yo tuviera que subir a esto en una montaña rusa de verdad, me pillaría un colocón de la leche. De la leche. Pero bueno. Ahí se para. Y si la paro, me vuelvo a enganchar, y lo que hace es hacer el mismo circuito justo al revés. Y es que, bueno, pues es una atracción muy moderna. De hecho, mirad, mirad. Se me descuadra la cabeza del muñeco respecto al cuerpo. Como que se separa, ¿no? Es un poco... Un poco locura. Vaya tela, vaya tela, vaya tela. A ver si para porque me voy a pillar un colocón del 15. Al final, ahí, acaba de parar. Perfecto. Bueno, simplemente comentaros que tiene arriba como una rueda, y luego tiene un sensor, que lo que hace el sensor es precisamente esa... O sea, lo que es el botón hace girar, ¿vale? La atracción y el sensor que tiene en la parte de arriba, aleatoriamente, lo que hace es empujarla hacia adelante o hacia atrás, ¿vale? Que por eso parece como un balancín, lo que es la atracción. No es que sea un balancín, es que... ¿Veis? Si os fijáis, ahí tiene un sensor, y lo que hace es moverla como para adelante y para atrás. Y voy a empezar con la atracción de verdad de hoy, del capítulo, que es el título que tenéis en la descripción, que es el barco pirata. Así que antes de nada voy a enseñaros un poco el lugar donde la vamos a construir, que tengo ya alguna cosa planteada, y he preparado algunas cosillas simplemente a modo de prueba para saber si funcionaba o no antes de grabar esto y hacer el canelo, ¿no? Como veis, tenemos una entrada que con un sensor se nos abre. Esto ya es seguridad, vamos. De parque a atracciones de primera, ¿vale? Entramos y se cierra, ¿vale? Con lo que no podemos salir. No podemos salir. Mola, ¿eh? Mola. Y luego tenemos nuestra salida, ¿vale? Aquí top pro, ¿vale? Que es la salida por donde saldría la gente cuando ya ha montado, ¿no? Que veis, salimos y se cierra. Igualmente por la salida no se puede entrar. Vamos a volver a entrar y ahora os cuento rápidamente qué quiero hacer. Bueno, como habéis visto en el título del vídeo, quiero hacer un barco pirata, o este capítulo va de... Está basado en un barco pirata. Esto, evidentemente no es un barco pirata, ni mucho menos, pero es una prueba de lo que pretendo o intento hacer. A ver si funcionaba lo que es el concepto balancín. Y si os fijáis, no funciona del todo mal, pero hay cosas que habría que mejorar. Y es que, si os dais cuenta, hace una cosa rara, pega como un pico, pero es inevitable. He estado mirando miles de opciones, bueno, miles no, unas cuantas opciones en realidad, de cómo puedo hacer, digamos, que el balancín vuelva a un lado y a otro. Y es bastante complicado. Me he quedado aquí, ¿no? Me han dicho. Sí, me han dicho que sí. Y encima me he echado fuera. Menos mal que he saltado la valla. Vamos a pararlo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es construir el barco en condiciones, ¿no? Para ello voy a utilizar otras herramientas que son varias y, de hecho, vamos a utilizar esto. Esto, ¿cómo es de grande? Me interesa saber primero cómo es de grande. Este nos va a interesar. Vale, este nos interesa. Vale, le vamos a plantar ahí. Voy a ir quitando cosas. Y ahora sí que sí, vamos a construir más o menos, esto es el medio, ¿no? Yo creo que sí. Vale, vamos a poner esta torre. Tal que ahí. Perfecto. Esto lo vamos a elevar. Vamos a elevarlo más. Y uno más. Eso es. Eso como mínimo, vamos. Como mínimo. Pero esto no va a ser la altura que yo quiero. Yo quiero más altura porque si no esto no es una tracción en condiciones. Así que esto lo vamos a echar para atrás. Vamos a plantar nuestro cacharrillo aquí. Y esto lo vamos a elevar más hacia arriba, si cabe. A ver. Yo creo que lo vamos a poner así. Me da más sensación como que queda seguro. A ver, esto lo puedo plantar. Sí. Vale, perfecto. Vale, pues vamos a plantar uno ahí. Otro ahí. Y otro ahí. Perfecto. Y ahora queda otro ahí. Vale, yo me tengo que bajar para abajo. Un poquito más. Ahí. Y ahí. Vale, esa es una de las partes. Perfecto. Vale. Va tomando forma. Bueno, lo que quiero hacer ahora es... A ver, que yo me centre. A la misma altura, tanto de un lado como de otro, hacer como una especie de estructura que se va abriendo. No sé si habéis visto alguna vez en este tipo de parques de atracciones, que da la sensación, digamos, como si fuera una estructura que se va abriendo. Aquí no tenemos barras inclinadas, con lo cual lo tenemos que ir haciendo como si fuera en forma de escalera. Pero bueno, nos puede ayudar bastante esto. A ver. Perfecto. Vale. Vamos a poner aquí otra. Y ahí. Otra. Vale. Bien. Y bien. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vamos a quitar esto. Y yo también con ello me voy para abajo. Vale. Listo. Ahí. Vale. Va teniendo... Va tomando forma. Va tomando forma. Vamos a bajarlo. Dos más. Eso es. Aquí igual. Uno, dos. Uno, dos. Y ahora esta estructura... Que la vamos a enganchar ahí. A ver. Está como metido para adentro. Vale. Aquí igual. Aquí igual. Y... Aquí igual. Y ahora no sé si sería la releche. Casi. Por nada, ¿eh? No engancha. Pero mirad, esto sí engancha. Perfecto. Pues ahí. Ahí queda enganchado. Y ahí también. Vale. Ya va dando la sensación de que es una estructura, digamos, para poder ir subiendo. Vamos a poner aquí, de hecho, un palo más de estos. Y otro palo más de estos. Y ahora sería la releche que coincidiera en el suelo. Guau, 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 guau. Nos está quedando una estructura digna de un parque de atracciones. Yo creo que deberían ir aprendiendo con los parques de atracciones cómo se construyen estructuras de verdad. Vale. Ahí. Y ahí. Vale. Y pues ya tenemos un poco la estructura, ¿vale? Digamos, tenemos el, entre comillas, lo que va a ser la parte del balancín, ¿no? De, del, del, del barco. Ahora nos falta hacer una especie como de planteamiento de cómo va a subir la gente. Claro, porque esto está muy bien, ¿no? Pero, ¿y cómo va a subir una persona a este barco? Y eso es primero lo que tenemos que plantear. Yo creo que podríamos hacer una especie de estructura que suba por aquí, ¿vale? Evidentemente no tan alta que esto, porque si no, no podríamos pasar. Pero una estructura por la que te puedas meter, digamos, al barco y luego ya el barco empiece a oscilar. A ver, ¿cómo hacemos el balanceado del barco? Bueno, pues yo planteo lo siguiente, a ver qué os parece. Primero vamos a poner la estructura como antes. Esta aquí, que nos haga subir para arriba. Eso es. Ahí. Y luego aquí deberíamos de poner... A ver, vamos a coger acero. Nos interesa la acero porque es robusto. Ahí. Vale. Vamos a cambiar la orientación. Vale. Cuatro ahí. Ahí. Vale. Ahí creo que tres, ¿no? Vale. Es que este está subido un poquito más arriba. No pasa nada. Lo subimos hasta ahí. Vale. Ahora ya hay cuatro y cuatro. Vale. Y ahora tenemos que jugar un poco porque como no es exactamente geométrico, deberíamos de ponerlo en el centro. Pero lo vamos a poner ahí, en ese lateral. Lo que es el sistema de giro. Como veis, está bastante chulo. Y ahora, ahora sí que sí. Y estos tubos, que son acero. A ver si coinciden exactamente. Y no tengo que pegarme. No, no coinciden. No coinciden. Tenemos un problema, señores. Porque exactamente no coinciden. A ver. Sí. Me va a dejar antes de lado que... Sí. Pero bueno, tampoco voy a ganar nada poniéndolo esto aquí en medio, yo creo. Vale, pues vamos a dejarlo así. De momento lo vamos a dejar así. Y vamos a probarlo así. De hecho, vamos a poner un palo. Vale, esta es atorcido ya. Esta no. Vale, pues esta va a ser, digamos, la falsa. ¿Por qué? Porque normalmente las estructuras se agarran siempre a un lado. Entonces, tenemos que jugar, digamos, con la falsa percepción de que los dos lados son iguales. En este caso no son iguales. Así que este le vamos a quitar, por ejemplo. Y podemos hacer así como si este tuviera un movimiento hasta ahí. A ver, dame un segundo. Y lo plantamos. Vale, no me deja llevarlo hasta el final. Bueno, pues lo vamos a dejar así. Vamos a ponerle unos bloques más. Veis, ahí justo parece que no engancha. No, no, no. Es como un juego de... Vale, venga, perfecto. Y ahora vamos a poner la estructura hacia abajo, que es lo que a nosotros nos interesa. La vamos a pegar entre comillas aquí. Y en nuestro caso aquí, ahí. Esto va a ir para allá. Eso para abajo. Allí, ¿no? Sí. Pues entonces, vamos a ponernos a ello. Voy a hacer una forma. Y esto lo voy a ir haciendo a cámara rápida. Y así vamos viendo cómo va quedando. Y me vais echando la bronca mientras no os gusta. Así que, hasta ahora. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer una cosa antes que estoy pensando ahora mismo. Y creo que me voy a estampar con todo el equipo. Y es poner los cacharros estos para que funcionen. Y me explico por qué me voy a estampar con todo el equipo. El cacharro en sí está muy bajo. De hecho, no hace falta ser un crack para saberlo. Y con lo cual, va a pasar una cosa que ya veréis lo que ocurre. Y es que, en cuanto yo le dé inclinación, es decir, por ejemplo, a 90 grados, como está tan abajo, va a chocar. ¿Veis? Antes lo digo, antes ocurre. Así que ahora... Así que ahora, me toca desmontarlo entero y ponerlo a construir un poquito más hacia arriba. Un poquito más hacia arriba es un coñazo construirlo más hacia arriba. Pero bueno, vamos a intentarlo a ver si conseguimos que no dé abajo. Y la verdad que no me estaba quedando más... Una pena porque no me estaba quedando más tan mal. Y la verdad que no me estaba quedando más allá de la vida. Y la verdad que no me estaba quedando más allá de la vida. Y la verdad que no me estaba quedando más allá de la vida. La verdad que no me estaba quedando más allá de la vida. Y yo me estaba quedando más allá de la vida. ¡Suscríbete! Vale, estoy haciendo pruebas y por lo que parece va más o menos bien Voy a intentar hacer la última A ver si para atrás responde como tiene que responder Lo que más miedo me da es que dé ahí Y parece que no da Vale A ver si ahora lo paro No Vale Vale, perfecto Vale, pues nuestro barco ya casi, casi, casi le queda muy poquito De hecho, nos queda no mucho más que instalar nuestras sillas Vamos a girarla para poner las sillas adecuadas Había unas sillas por aquí Estas, prefiero estas, estas, estas Estas no, estas Vale No sé cómo se usa, pero me mola, me mola, me mola el rollo Vale, y por último vamos a poner las últimas sillas aquí atrás A ver si me caben dos, que deberían de caber dos De hecho, la gracia es que nosotros nos sentemos en esta de aquí Más que nada porque es la que más facilidad a la hora de subir tiene, ¿no? Que es un poco el rollo este Vale, es una pena que no se le puedan poner velas Una especie como de telas o algo Para cuadrar un poco Podemos poner una caja de zanahorias Que tampoco va a ayudarnos mucho Bienvenido, podemos poner el cartel de bienvenido Yo no sabía que había un cartel de bienvenido tampoco El caso es poner cosas Ah, que tú no estás bienvenido Muy bien Aquí Estoy bienvenido Vale, esto Nada Peligro Podemos ponerlo de peligro Eso sí, ¿ves? Eso sí es importante Más que nada porque esta atracción la vamos a llamar peligro Aunque tenga peligro Incluso podemos ponerlo aquí en plan Peligro Peligro No, venga va, lo vamos a quitar de ahí ¿No? Vale, 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 vale Mira, me voy a poner adelante ¡Yujuu! El barquito es el barco pirata de los niños pequeños No está mal, no está mal En realidad tampoco está tan mal, joder Mirad ahí, gira Y ahora para atrás Para adelante Para atrás No está mal, joder Pensaba que iba a quedar peor No ha quedado tan mal Lo que pasa es que cuando eso Hay que pararlo Porque vuelve a hacer otra vez El mismo circuito ¡Yujuu! ¿Quién soy el niño más feliz del mundo? O la niña más feliz Creo que es niña Y... ¡Yopa! ¡Yole! Pues mira, a mí que me digan lo que quieran Pero yo me voy Fuera de esto Me voy a la de allí A la que os decía al principio Que a mí esa me mola más Esta de aquí A ver Por favor que me abran la puerta de esto Porque eso de allí no me ha gustado Así que me voy a montar en esta Que me mola más A ver Que me dejan encerrado Pues nada Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre os digo Le podéis dar un like Os podéis suscribir al canal Si no estáis suscritos Me podéis dejar en los comentarios Alguna propuesta más Para un parque de atracciones Y nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta pronto Esta mola más Esta atracción mola más Porque además Mira, mira, mira Es como la locura Ya Ya hemos parado Perfecto Pues ahora ya me bajo Y me voy a mi casa Chao Chao